Bueno, aquí está Julieta, que ya está empezando a usar su juguete para caminar. Esto es nuevo. Pero todavía no dominan las vueltas. ¡Ey! ¿Se acabó? ¿Chocaste ya? ¿Necesitamos volvértelo a poner? ¡Ey! A ver, ahí está. Uy, ¿te vas a poner por teléfono en vez de caminar? Bueno, ¿quién habla? ¿Quién no te deja notar de acomodarlo? A ver. Ahí está. Eso es. Adiós. ¡Muro! Ya, nomás te falta girar con eso. Bueno, esa es otra forma. Ahí vas, ahí vas. Levántalo y a la derecha. Sí, sí, sí. Eso quiere decir, ayúdame. Ahí está. Ya lo endereces. ¿No? Mejor la mano. Eso la dirige más fácil. Gracias.